Pensamientos del oso.com en mezca web, oso, no hay mayor, y más grande, pasado, el que viví, a tu lado serás el escape, de mi vida, oprimida al recordar, aquellos días, de ilusiones en pasiones, encontradas, entregados quedábamos obligado a seguir encadenados, al fuego, de nuestro, más bajos, instintos de amor, pasiones, extractos de la esencia misma de nuestras, alma que exprimida, por nuestros besos, enmarcados a nuestro cuerpo, por el roso compacto, que nos dábamos, en aquellos encuentros, de amor, hoy me toca decir, adiós, adiós y, si adiós, la distancia fría, se distinguía, en una historia, que día a día se escribiría, a nuestra propia, conciencia entendidos, los dos que, en cada palabra escrita, por nuestros puños, llegaría a él, punto el final, historias, que sólo quedan en recuerdos cálidos y, como el día pasa la sentencia, vuelve y gasta una vista cansada, quien dice que hay amor, que hayan sido un fracaso, si antes no haber gozadón a cada paso que guarda aquel secreto incógnito, místico, contemplativa, y espiritual, de algo llamado amor, si te gustó este verso, inspirado por el, oso.com, anímate a regalarme, un me gusta, vamos suscríbete a este, canal, no olvides activar la, campanita, muchas gracias.